Hola la, c'est moi, aquí Heike retransmitiendo el capítulo ya número 9 de la carrera del huracán en el 2K17 de Press Bueno, como le queráis llamar, decidme en los comentarios si preferís que lo sigamos llamando huracán o digo Press porque me hago la picha un lío En fin, en el último capítulo habíamos recibido un mensaje que dijimos que leeríamos en este, así que vamos a ver quién nos escribe Nos escribe Ronnie2K What the fuck Press, ¿estás ahí? Hola Ronnie LD2K quería que te dijera que él cree que tu destino es hacer que los Lakers ganen muchos ¿Los Lakers? Ah, supongo que porque es mi equipo favorito, ¿no? Porque yo no juego en los Lakers, amigo, juego en los Utah Jazz Vamos a poner el icono de la canasta En cualquier caso vayamos a cenar y hagamos un selfie la próxima vez que vengas Por supuesto Ya está Bueno, pues ya está Bien, redes sociales que han dicho por aquí Partido complicado para Albrecht y los Spurs Press fue importante en la victoria de los Jazz Bueno, importante, pero bueno, gracias ¿Dónde estás, The Cloud? No puedes parar a Press, te va a ganar siempre Bueno, 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 bueno Empezamos a tener buenos comentarios, buenos comentarios Y os hago la noticia de la noticia de la liga relacionada con nosotros 2K Bueno, pues nada, los Spurs siguen demostrando por qué son la florinata de esta liga Nada, nada, esto no debió de ser después de nosotros Bueno, pues nada, vamos a ver ¿Qué tenemos hoy? Hoy ha sido el día que hemos jugado contra los Spurs Nos toca contra los Dallas Mavericks Puedo hacer instalación, puedo entrenar Que creo que es lo que voy a hacer Voy a ir a entrenar porque creo que me falta ya solo una sesión de entrenamiento Para poder conseguir una barra de mejora Vamos a ver si lo hago Volvemos después del entrenamiento Y vemos si puedo mejorar ya al jugador O si nos vamos a enfrentar a los Mavericks Tal y como estamos Vamos allá Pues no, ya he hecho todo el entrenamiento Y no, no he llegado a la puñetera barrita de mejora Así que nada, habrá que seguir Con los stats que tenemos actualmente Pero con dos mensajes nuevos que vamos a leer ahora mismo Uno de Bruce, otro de John Wall Bruce dice Me acaba de llegar un correo electrónico de Adidas Genial Quería decirte que el evento será el 5 de noviembre Vale, 5 de noviembre tenemos un evento con Adidas Y John Wall dice ¿Qué pasa Sergio? ¿Estallido o cara sonriente? Cara con gafas Siempre sabes como poner al público en pie Me gustó mucho tu partido contra los Clippers hace 3 días Gracias hermano Debo decir que me gustó lo que vi en tu último partido Me habría gustado verte anotar más de 6 puntos Pero meter canastas no lo es todo Gracias Sin problema, estaremos en contacto Venga, gracias John Wall, majete Bueno pues vamos a jugar ya contra los Dallas Mavericks A ver que tal se nos da Este evento ha pasado Ah, perdón Ahora sí Y vamos allá Partido contra los Mavericks Que llevan 0 victorias y 3 derrotas Madre mía Van Van que se salen en esta liga Venga yo ahí practicando tiros que fallo Como siempre Di que sí Bueno a ver cuando aparece mi cara ahí entre los cartelitos Que me voy a cabrear al final Mira Nowinski Bueno pues nada Ya sabéis Varea, Matthews, Barnes, Nowinski y Bogut Yo no salgo de titular Como siempre Vamos a ver el salto inicial Que se va a ir para los Dallas Mavericks Bueno vamos nosotros a por ello Y vamos ganando por supuesto Salimos como siempre A falta de un par de minutos Del último cuarto ¿A quién defiendo yo? Ah Venga que me voy Pase y ¡Hola! ¡Hala tío! Eso por querer hacer asistencia Me la tendría que haber picado yo ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Cómo la he liado! ¡Cómo la he liado! Nada más empezar el partido Estoy jugando como una patata este año Venga, venga Venid ¡Pres, pres! Vamos Se pase bueno Repito y Triple punteado Que se sale Cómo no Oh, por favor Venga, tú juega Que verás Este hace un bloqueo Yo me he interpuesto Sin querer en mi compañero Me está costando mucho Pillarle Del todo el tacto Al nuevo Este año Venga Pasa Bueno, pues a Johnson Que la mete seguro Bien, bien Muy bien Vámonos para atrás Podrían disponer de dos posesiones Vamos a hacer un Vamos a intentar un pick and roll Ahí al interior Venga Vale Bueno, al menos pase que provoca falta La idea La idea era una asistencia La idea era una asistencia Pero bueno, no lo ha visto claro Vamos allá, Johnson Luce bien Vale El primero dentro Estupendo Ganamos de seis Jugamos en casa Ganamos de siete Este cuarto Ya está finiquitado Venga Tira pedrada Hostia Pues casi la mete Bueno Vamos a ver Como sigue el tema De momento ganamos de siete No hay que preocuparse Podemos hacer mejores cosas Podemos Mejorar lo que acabo de hacer Y de hecho Esa es la idea Vamos allá Salimos a dos minutos Muy bien Bloqueo Que suda de usar Muy bien Me muevo por aquí Vamos a pedir un pick and roll Ah, que coño Me la juego Buah, que va Que va Quería sacar la falta Pero en lugar de eso Saca un tapón Que me ha hecho quedar Como un capullo ¿Dónde está el mío? ¿Dónde está el mío? Buah De positivo, eh Ojito Ojito Que peor Que peor se puede hacer Pero esforzándose mucho, eh Venga, va Compensa lo que has hecho hasta ahora Bien Bien, bien Y no me No me suben Nota de compañero Por haber metido el triple Buah, tío, estoy en D positivo Es horrible Pero no entiendo por qué no me han subido nota de compañero por el triple A ver Ojito Al pase No, esa pareja no la mete Ni de coña Venga, ahora sí Asistencia Bien Buen movimiento de balón Asistencia Venga 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 Estamos en ello, eh Estamos entrando ahora Buah Las sensaciones buenas Y encima hago falta Me cago en mi puta madre Tío, es que soy muy bajito Me es muy difícil Me es muy difícil intentar taponar sin tirarme encima del rival Vamos a hacer un bloqueo por aquí Bien Buen bloqueo Pero Johnson falla Bueno, ganamos de 15 O sea, el partido está ganadísimo Pero me gustaría mejorar esa nota de compañero Este tío es más fuerte que yo Y se nota en que si se quiere mover, se mueve Vale 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 Joder Bueno, al menos buena defensa de tiro Es que no podía hacer más ¿Era eso o sacar una falta? Uepa Pasa por aquí No No voy por allá Me la pasa Si me ¡Oh! No me lo puedo creer No Me lo puedo ¡No! Pero no hagáis falta Tío Es que no me lo puedo creer Me cago en mi Madre mía Dos pérdidas Tres puntos, una asistencia, un rebote Y dos pérdidas Cifras horribles Espero recuperar la segunda parte Porque estoy jugando fatal Venga Que el segundo Si es el primero Bueno, lo mete Lo mete también Venga, tírate una pedrada Bueno Muy bonito Primera mitad Un poco Sí, sí Calienta Estira Que estás un poco frío Me parece a mí Huracán A ver, va Vamos con esa segunda parte buena ¿Qué? Muy bien, muchachos Gran trabajo a la primera mitad Por supuesto Vamos ganando ¡Ey! Mira, mira, mira Que me voy a una silla A ver Ah, otra vez estoy de pie Bueno Sí, pues como yo siga hasta ahora Va a ir como la seda Lo que yo te diga Pero bueno En fin Yo Lo que diga el míster Bueno, venga Estamos En Utah Venga, va, va Entramos en Bueno Mitad del tercer cuarto Dos minutos y medio De este tercer cuarto Mi asignación ¿Cuál es? Este Que no quiero que encima Me bajen nota Por abandonar asignación Venga, va Cuidado Defended bien Ojito, ojito Vale Vale No se la... ¡Ah! Se coló Se coló Están repartiendo Juego de maravilla Gran trabajo en equipo Desde luego Tengo aquí un bloqueo No lo queréis Pasarme el balón Que me pico ¡Oh! Se me ha pasado la rosca Mala selección de tiro ¿Por qué? Sí Bien Johnson Bien A ver Cómo se vuelve loco Ahí el osito Estoy Estoy un poquito Un poquito Chafado Con la actuación Que estoy haciendo Joder Madre mía Que ya solo ganamos De tres Si es que no les compensa Tenerme en la pista No estoy haciendo nada Bueno Venga ya ¿Pasa? No, bueno No pases Tira tú A ver Si me la pasáis Intentaré hacer Algo de provecho Lo prometo Venga Venga que entro Me he pasado de timing Me cago Pero mala selección de tiro A ver Podría entrar Es que A ver Me voy a cagar en todo Ay no, no Que el mío es este Madre mía Madre mía Madre mía Lo que estoy liando Madre mía La que estoy liando Venga Pica en roll No Pero ese no Bueno Sí ¿Por qué no? Bien 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 Asistencia No era el que se lo quería pasar Pero Tienes razón El huracán en sí es sabio Y a veces Tiene que tomar el control Porque yo manqueo Manqueo ¿Cómo manquea? ¿Cómo manquea? No, 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 no No, 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 no Uy Uy Bueno Lo he tocado al menos No Que hijo de puta Que cabrón Pero tío ¿Por qué me estáis humillando De esta manera? Bloqueo Ahí Buen bloqueo Venga Cuélate Hasta la cocina Ahí estamos Ayuda con bloqueo Bueno, al menos Oye, mira Aunque no esté haciendo cifras Estoy ayudando a mis compañeros Pero qué cifras más malas Tres puntos Dos asistencias Un rebote Vaya, vaya Cagarro Un partido de esos Para olvidar Vamos Que si yo fuera otro tipo de De youtuber Os aseguro que haría una tirada de cable Pero seguro en este momento Venga Ganamos ya solo de tres puntos Ha habido un momento que íbamos ganando de quince Y es que me da la sensación de que es cuando yo estoy en la pista Que todo se va a la mierda A ver Último cuarto Ni me sacan Han decidido no sacarme Y no me extraña La verdad no me extraña Hemos ganado He hecho tres puntos Un rebote Dos asistencias Bueno Nota C negativa La verdad es que un partido Asqueroso Pero asqueroso De verdad En fin Hemos ganado Pero no sé ni de cuánto hemos ganado No me sale cuánto hemos ganado Es que creo que hemos ganado de muy poco A lo mejor de un punto o algo así En fin Vale Pues no hay escena de vídeo No hay nada de post partido ¿Algún mensaje? A ver Normalmente llegan ahora A ver si llega alguno Mira no Es que no hay ni mensajes La gente ni me quiere Después de la mierda de partido que he hecho No me escribe nadie Las redes sociales ¿Qué dicen? Press me contó después del partido Mavericks Jazz Que sabía desde el principio que ganarían Los teníamos donde queríamos Dijo Sí Lo tenía clarísimo yo Vaya canastras al final del partido Press No sé cómo lo haces Tío Si estuviera en tu lugar Estaría hecho un manojo de nervios Pero si no hice nada Colega por los pelos Me alegro por la victoria Pero la próxima Que sea por más Vale Press Si por mí fuera Ganaríamos de más Pero Mira oye Todos tenemos un día malo De vez en cuando Ah mira Utah Jazz Highward Ha empeorado Y ahora tiene un Pinzamiento en la espalda Pero estará listo Ante Spurs Hostia Se nos ha lesionado Highward Es que estoy guardado Ah Vale Lo que guarda son las fotos Ok Ok Entendido Bueno Pues A ver No hay nada que hacer hoy ¿No? Aparte del partido No Aquí Bueno Si queréis Para que no Quedarnos con este mal sabor de boca Vamos a A ir a hacer estos Eventos A ver si ganamos unas moneditas Venga Vámonos a promocionar algo Venga Asistir a evento MFish Catering Estate pendiente del próximo evento Recompensa 50 moneditas Y 1000 seguidores Bueno Pues no está mal 1000 seguidores Dos mensajes que llegan al móvil Y que Uno de Denver Y otro De Marcus Cousins ¿Qué quiere Cousins? Amigo Mi colega Press Eh Poner cara de WTF O No Vamos a normalizarlo Ja 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 ¿Qué pasa? Eres un auténtico muro Colega Te voy a hacer Todo el trabajo sucio Contra los Mavericks Especialmente en el tercer cuarto Siempre valoro Alguien que está dispuesto A jugarse el físico Voy a decir que es parte del trabajo Pero es que no he hecho una mierda Pero venga Es parte del trabajo Lo siento Es buggy nene ¿Eh? Vale Lo que tú digas Solo quería asegurarme De que tenías mi número Vale Venga Pues ya tenemos su número Denver Deberías ver Deberías ver a ese tipo Contra el que estoy jugando online ¿Por qué? Acoso total Machacando el botón de robo Presión en toda la cancha Solo triples También estoy jugando con GSW Más te vale ganar Pres Soy yo Vamos Este emoticono Ni lo Caquita La caquita Siempre está bien No seas así Pres En fin Es la sonrisa Perdón Es que esa sonrisa Me recuerda al gañán Vale Estábamos aquí Vale Hemos ido a esto Vamos a hacer El otro evento Que tenemos para hoy A ver si nos reporta Algún beneficio Alguna alegría Bueno Pues Zed Protein Bar Otras 50 moneditas Y otros Mil aficionados Que me siguen Perfecto Muy bien Pues a ver si llega Algún mensajito O llega algo Bueno Si no quieres No eh Tómatelo con calma Vale No llega ningún mensaje Así que nada Ya sabéis Lo vamos a dejar por aquí Y el próximo partido Será contra los San Antonio Spurs De nuevo Y espero que Con otra nueva Victoria también En fin Espero que el vídeo Os haya gustado Si ha sido así Recordad darle un like Agregarlo a favoritos Lo podéis compartir Y sobre todo Suscribiros al canal Si no lo estáis Yo soy Heiker Y nos vemos en el próximo vídeo Sed buenos Hasta entonces